Miro a un lado que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro demasiada tempestad para un viaje mírame pero no digas nada No sé en qué momento me alejé de ti ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno? Y yo con todo lo que sabemos No me guardes en cajones lo que se merece incendios ni me lleves la contraria con receros y conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos que difícil tanta vuelta Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno mío? No me guardes en cajones lo que se merece incendios ni me lleves la contraria con receros y conciencia Y llegas levantando polvo castigándome las ganas y has sido de la prisa de sábanas gastadas Gritamos y gritamos sin llegar a decirle más nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno mío con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios ni me lleves la contraria con receros y conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Nicotemos el sentido de lo que nos ha pasado Tantas veces repetimos lo que ahora en mí nombramos Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos?